En el video de hoy estaremos hablando de los grandes cambios de actualización que debería de llegar en los próximos días a LEGO Fortnite, entre otras cosas más relacionadas con el Battle Royale. El día de ayer en la cuenta oficial de LEGO Fortnite en Twitter en X, lo que nos comentaron fue lo siguiente. Bip bip, el autobús de batalla, dormir hasta la mañana, juguetes nuevos y más, llegarán en nuestra actualización de viaje rápido, que llegará el 6 de agosto. Con este mensaje nos confirman dos cosas importantes, la primera es que la última actualización de la temporada 3 de capítulo 5, que sería la actualización 30.40, basta totalmente disponible a partir del 6 de agosto. Lo segundo es que con esta actualización van a llegar bastantes cosas interesantes a LEGO Fortnite, que ahorita les estaré comentando mucho más a detalle. Lo primero que podemos leer en este mensaje sería la llegada de los autobuses de batalla. Hace algunos cuantos días en esta misma cuenta, nos dieron a conocer un pequeño video o teaser de lo que estaban preparando relacionado con todo esto. Lo que nos comentaron en ese momento sería lo siguiente, pronto tendremos un autobús de batalla que viaja rápido en una actualización gratuita de LEGO Fortnite. Este mensaje estuvo llamando bastante la atención de la comunidad, no solo por el hecho de la llegada de un dispositivo completamente nuevo, sino porque es la primera vez que nos hablan de una actualización gratuita. De momento no sabemos ni estamos al 100% seguros, de si más adelante vamos a tener algunas actualizaciones de pago directamente para este modo de juego. Desde mi punto de vista, este podría ser uno de los errores más grandes, así que esperemos que nunca pase. Lo que sí tendremos con la actualización 30.40 el 6 de agosto, sería la llegada de este nuevo dispositivo, con el cual vamos a poder utilizar el autobús de batalla para llegar a diferentes ubicaciones. Con este video nos podemos dar una idea de cómo es que va a funcionar, ya que si se dan cuenta esta estructura parece de cierta forma como una parada autobús, la cual está conectada directamente a una grieta. Todo parece indicar que con este dispositivo es con el que iremos a diferentes ubicaciones alrededor del mapa. De momento no es especificado si con una sola de estas estructuras ya podremos ir a diferentes ubicaciones alrededor del mapa, o en este caso puede ser que necesitemos construir diferentes paradas de autobús alrededor de nuestro mundo. Esto es algo que ya estaremos descubriendo con la actualización 30.40, pero como se pueden dar cuenta este dispositivo, nos va a ayudar bastante con el tema de la movilidad. Lo siguiente que tendremos en este modo de juego y que llevamos bastante tiempo esperando, sería el poder dormir para saltar las noches. Desde que salió LEGO Fortnite, esta sin duda alguna era una de las cosas más esperadas, que como se pueden dar cuenta después de algunos cuantos meses, por fin lo vamos a tener totalmente disponible. Para esto seguramente no tendremos una nueva estructura o algo muy diferente a lo que ya conocemos, sino que probablemente esta mecánica la van a agregar al momento de dormir. Anteriormente lo que muchos hacían era salir y volver a entrar al juego, sin embargo con la próxima actualización parece que esto va a funcionar completamente diferente, ya que únicamente con dormir deberíamos de saltar la noche sin ningún problema. Lo siguiente que tendremos para LEGO Fortnite sería la llegada de juguetes nuevos. En un primer momento esto puede sonar un tanto sencillo, sin embargo tengan en cuenta que es mucho más importante de lo que imaginamos. La sección de juguetes en LEGO Fortnite tiene bastantes cosas interesantes al mismo tiempo que útiles, como sería todo el tema relacionado con los vehículos, los explosivos, globos, cajas, así como también la plataforma de lanzamiento. A pesar de que parecen objetos un tanto sencillos, estos nos ayudan bastante tanto para la movilidad, así como también para algunas estructuras. Ahora que se anunció la llegada de más juguetes, seguramente tendremos bastantes cosas divertidas. De momento es un tanto complicado saber qué juguetes tendremos disponibles, ya que no fueron muy específicos. Tanto puede ser que estén relacionados con la parada autobús, con el mismo autobús de batalla, así como también puede ser que tengamos algo completamente diferente. Como ya les estuve comentando, estos objetos son de bastante utilidad, por lo que ya veremos de qué se trata. Hasta el momento esto es lo que nos ha dado a conocer LEGO Fortnite, que tendremos como parte en la actualización 30.40. Sin embargo, tengan en cuenta que todavía están preparando algunas otras cosas más. Con la actualización 30.30, una de las cosas que nos quedamos esperando fue la llegada de todo lo relacionado con los clombos. En la hoja de ruta se puede ver que esta criatura debería de haber llegado en este mes de julio directamente al LEGO Fortnite. Por alguna u otra razón parece que tenemos un retraso en la llegada de los clombos, por lo que de momento no estamos al 100% seguros de cuándo deberían de estar disponibles. Esta no es la primera vez que algo que se puede ver en la hoja de ruta termina llegando después de la fecha marcada. Algunos de estos ejemplos serían tanto la colaboración con Fall Guys, la cual tuvo que haber llegado en el mes de mayo, así como también la nueva temporada de Rocket League, que tuvo que haber llegado en el mes de junio. Ahora parece que los clombos se van a tomar un poco más de tiempo en llegar a LEGO Fortnite. Hasta el momento la única pista o teaser que teníamos de la llegada de estas criaturas era lo que se podía ver en esta imagen, sin embargo tengan en cuenta que con la última actualización, dentro de los archivos se descubrieron algunas cosas interesantes. De acuerdo a lo que se ha comentado, LEGO Fortnite ya está trabajando en la llegada de estas criaturas, ya que dentro de los archivos se han podido ver algunas cuantas cosas con el nombre de Clombo. De hecho en las últimas semanas tuvimos un teaser relacionado con todo esto, ya que se agregó directamente un pastel de mantequilla. Lo interesante de este pastel es que viene acompañado de una descripción en la que se puede leer si lo sabes, lo sabes. La razón por la que nos comentan esto es porque en el capítulo 3, los clombos estaban guardados dentro de los archivos con el nombre en código Butter Cake. Como se pueden dar cuenta, en lugar de que solo sea una comida dentro de LEGO Fortnite, de lo que verdaderamente se trata es de un pequeño teaser de los clombos. Ya veremos si con la actualización 30.40 por fin tendremos su llegada o puede ser que tengamos que esperar un poco más de tiempo. Algunas personas en la comunidad se han dado cuenta que en la imagen de la hoja de ruta se puede ver tanto a los clombos así como también en la parte de arriba al autobús de batalla. Tenemos una pequeña posibilidad de que con la actualización 30.40 tengamos la llegada de las dos cosas. Tengan en cuenta que todo esto únicamente lo podemos manejar como una teoría, por lo que dentro de algunos cuantos días ya estaremos descubriendo verdaderamente qué es lo que pasa. Recuerden que junto a los clombos parece que también tendremos una nueva skin de bananín. De momento no se sabe si esta skin la vamos a conseguir en la tienda, como parte de un mini pase de batalla o incluso completando algunas cuantas misiones. La llegada de los clombos parece que va a ser uno de los eventos más grandes para LEGO Fortnite, por lo que ya estaremos descubriendo qué es lo que están preparando. El día de ayer tuvimos otra filtración interesante de lo que debería de llegar más adelante como parte de este modo de juego. Específicamente lo que se vio a conocer es que LEGO ya está preparando un nuevo bioma, que sería directamente el bioma de la jungla. Actualmente no tenemos una imagen muy detallada de cómo sería el resultado final, sin embargo con esto creo que ya nos podemos dar una idea. Como se pueden dar cuenta, el bioma de la jungla en LEGO se va a caracterizar por tener bastante vegetación, aparte de algunos cuantos lagos. A comparación de lo que se puede ver en otros biomas, parece que el agua de la jungla va a ser de un color un tanto más diferente. En la pradera el agua sería de un color un tanto más azul, mientras que en el bioma de la jungla el agua va a ser de un color un tanto más café. Lo interesante o importante de tener un nuevo bioma, es que seguramente llegaría bastante contenido, como serían nuevas plantas, nuevos tipos de madero recursos, nuevas cuevas con bastantes minerales, nuevos animales, así como también nuevos enemigos. LEGO Fortnite se caracteriza por el hecho de que en cada uno de sus biomas, podemos encontrar cosas completamente diferentes. Ahora con la jungla seguramente van a pasar cosas bastante similares, por lo que ya veremos qué tipo de animales o recursos son los que vamos a encontrar. Muchos en la comunidad han estado comentando que sería interesante que utilizaran este bioma para la llegada de los clombos. Desde mi punto de vista creo que esta sería la mejor decisión, por lo que ya veremos qué es lo que pasa. Las últimas filtraciones que tenemos de LEGO Fortnite, es que parece que más adelante tendremos la llegada de nuevos tipos de animales. Específicamente lo que se ha comentado es que vamos a encontrar algunas variantes exóticas de los pollos, las cuales serían de color negro, azul, verde, así como también rojo. Estos animales o variantes tanto los vamos a poder llevar a nuestro pueblo, así como también si los eliminamos, seguramente nos entregarán algunos objetos interesantes. Como parte de estas filtraciones también se ha comentado que más adelante tendremos un nuevo tipo de cerdo, los cuales en esta ocasión llevarían algunos cuantos colmillos. De momento ya tenemos este primer adelanto, que si se dan cuenta hasta cierto punto parece como si fuera un jabalí. Estos cerdos los vamos a encontrar de algunos colores un tanto más diferentes, como sería azul, café oscuro, naranja, así como también gris tostado. De momento no se ha especificado cuándo estarán disponibles estas variantes tanto de los pollos así como también de los cerdos, por lo que ya estaremos descubriendo qué es lo que pasa con actualización 30.40. Como ya se pudieron dar cuenta, el 6 de agosto vamos a tener bastante contenido interesante para LEGO Fortnite, así que no olviden suscribirse, ya que en su momento lo estaremos analizando mucho más a detalle. Otro de los temas que estaremos comentando en este video serían los cambios que ya tenemos totalmente disponibles como parte del Battle Royale. El primero de ellos estaría relacionado con el tema de los cactus. La semana pasada les estuve comentando que estos objetos habían cambiado completamente por algunos cuantos errores. Cuando los destruíamos lamentablemente ya no se regeneraban, sin embargo a partir del día de ayer todo vuelve a la normalidad. Ahora si destruimos los cactus después de algunos cuantos minutos o segundos, vuelven a reaparecer, lo cual los convierte en uno de los mejores objetos de curación. El segundo cambio del Battle Royale es que a partir del día de hoy ya tenemos totalmente disponible o de regreso lo que sería la niebla curativa. En su momento este objeto estuvo llamando bastante la atención de la comunidad ya que era el único con el cual nos podíamos curar mientras nos estábamos moviendo. Como saben ahora todo funciona completamente diferente por lo que la niebla curativa es un tanto parecida a los botiquines. La ventaja que tiene este objeto es que únicamente nos podemos curar 25 de vida y después guardarlo. Con los botiquines esto no funciona así ya que cuando los utilizamos automáticamente los perdemos. Así que pues prácticamente esto es todo lo que teníamos que comentar en este video que como se pueden dar cuenta el 6 de agosto con la actualización 30.40 vamos a tener bastantes cosas interesantes en Ego Fortnite como sería directamente la llegada de los autobuses. Ya veremos si también tenemos los clombos o algunas otras cosas interesantes. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.